Estamos frente al club Los Andes, donde está el estadio también hay una escuela y ayer en hora del mediodía cuando se producía la salida de los alumnos y los padres los iban retirando se produjo un enfrentamiento entre dos facciones de la Barra Brava. Hubo por lo menos 15 detonaciones de armas de fuego, no hubo estudiantes heridos ni víctimas fatales pero sí preocupación en la comunidad educativa que hoy mantuvo un encuentro con representantes del club donde hubo un compromiso de parte de Los Andes de entregar a la justicia una lista de barras que están identificados para prohibirles el acceso al club. Pasa que también hay hijos de barras que están estudiando en el colegio de Los Andes así que hay mucha preocupación entre la comunidad. O sea, hablamos a la salida de esta reunión con Elizabeth, la mamá de una alumna, y esto es lo que decía. Se habló de la seguridad, pero no sabemos si vamos a tener seguridad realmente para que nuestros hijos puedan salir del colegio tranquilos, llegar a nuestros hogares tranquilos que los papás que estemos trabajando nos digan, mamá ya llegamos, estamos bien, no pasó nada no nos van a garantizar de que esto va a ser así, de que van a andar tranquilos por la calle supuestamente después de nuestros hogares el colegio es el segundo lugar más seguro y esto no sucede. No sé, tenemos que volver a esperar, se van a reunir los de la hinchada con los dirigentes que fueron los que tuvimos recién la reunión y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. O sea, los dirigentes saben quiénes fueron. Supuestamente sí que saben, pero como papás ellos mismos tendrían que decir, no entendemos nadie que hacía la barra o los hinchas en el horario escolar. Eso es lo que nosotros no podemos hacer, adentro del club en el horario escolar. Porque todo comenzó dentro del club, ¿no? Adentro del club, ellos estaban adentro en el momento que los nenes estaban estudiando. O sea, háganlo en otro horario. O sábado y domingo, donde sabés que nuestros hijos no van a estar y no van a correr el peligro que corrieron ayer. ¿Ellos cuántos eran? No, no se sabe. Yo la verdad, el video lo vi una sola vez sentada en mi casa traumada porque mi hijo estuvo en ese momento. O sea, ¿y si a mi hijo no me lo devolvía nadie por una entrada de acá adentro? Eso es lo que nadie entiende, que no es normal. ¿Quién lo sabe? Usted me lo pregunta a mí. ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo contesta a mí? No, no, nadie, nadie. Pero lo metieron corredores seguros. Corredores seguros, que van a poner más policías, que nos van a dar seguridad en eso, que los chicos van a regresar tranquilos. ¿Quién me lo contesta eso? O sea, hay corredores seguros de barras, digamos. De barras, pero no tiene nada que hacer la barra en el momento en que los chicos están estudiando. O sea, no es un colegio. Si vos me des un colegio del Estado, lo que vos quieras. Yo lo saco a mi hijo en el último año porque mi hijo corre peligro. En sexto año lo tengo que sacar al comienzo de clases porque el segundo lugar más seguro y no es seguro.